Bien, acá en este caso trajimos una sembradora Ayril, el modelo es APX. Bueno, es una sembradora que está equipada con mucha tecnología, es una máquina premium. Y bueno, es una tecnología que hoy en día está rompiendo los paradigmas del mercado. La principal característica que tiene es la calidad de siembra. Es algo que hoy en día en lo que es siembra se está hablando mucho, sembrar con calidad. Y bueno, tiene todos los atributos para hacer una siembra con la máxima calidad posible.